Olas de calor afectan a 559 millones de niños en todo el mundo, informa la UNICEF. La agencia de la ONU para la Infancia pide más inversión a los países para proteger a los menores más vulnerables de estas y otras consecuencias del cambio climático. Además, estima que para 2050 todos los pequeños del planeta, más de 2.000 millones, pueden encontrarse en esta situación como resultado del calentamiento global. Según UNICEF, las olas de calor son dañinas para los niños, pues les puede ocasionar problemas de salud como dolencias respiratorias crónicas, asma y enfermedades cardiovasculares. Al día de hoy, la UNICEF calcula que casi uno de cada cuatro menores de 18 años en el mundo está expuesto a una alta frecuencia de olas de calor. Actualmente, 538 millones de niños están expuestos a olas de calor largas de 4.7 días como mínimo cada vez. Esta cifra puede llegar en 2050 a los 1.600 millones de niños en caso de un calentamiento de 1.7 grados, mientras que llegará a los 1.900 millones en caso de un calentamiento extremo de 2.4 grados. Las regiones que verán un mayor aumento de las olas de calor serán las septentrionales, especialmente en Europa, mientras que en África y Asia, los países como Burkina Faso, Chad, Malí, Níger, Sudán, Irak, Arabia Sudahí, India o Pakistán serán los más afectados.